Ayacucho Frez, donde nace el Perú. Para mí es un gran honor estar presente en esta Casa de Cultura para realizar este gran lanzamiento. Nuestro festival importante que vamos a estar este año, por fiestas padres. ¿Quiénes van a exponer allí? Arte, música, artesanía y gastronomía. Toda la historia, lo que representa Ayacucho para el país, para el mundo y la humanidad. El país necesita paz y tranquilidad para progresar y desarrollar. Los invito, visiten Ayacucho. Un saludo muy especial a nuestras autoridades de Ayacucho, a nuestro gobernador, Alfredo Morima, y al director de DIRCETUR, Luis Ledesma. Gracias por hacer esta organización tan linda, que va a permitir mostrar a nuestro querido Ayacucho y sus 20.000 años de historia. ¡Viva! Gracias.